¿Qué tal amigos pescadores? Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar el montaje correcto para la Gossio Lure Soft, que es muy efectiva, pero bueno, ha habido varios pots ahí donde mucha gente no pescó bien, quizás porque no estaba bien montada y hay otros tips para tener en cuenta. Bueno, este tipo de goma, como las otras, van con un anzuelo offset, que es este tipo de anzuelo. El mejor anzuelo, esto puede ir montado sobre un 4.0 o un 5.0, perfectamente. El mejor anzuelo offset es este que tiene quiebre, es el que va mejor. Tenemos otro tipo de offset, que es este offset que es con twist lock. Twist lock es el resortecito este que se ve acá, que yo sé que en muchos lados no se encuentra el offset común con quiebre y solo encuentran el que tiene el resortecito. Después también voy a explicar bien cómo se arma, porque me he encontrado en el interior con mucha gente que tiene este tipo de anzuelo, no sabía cómo se usaba, le sacaba el resortecito, quedaba la goma muy mal puesta. El que está escuchando del interior se va a identificar, va a saber quién es. Así que bueno, voy a empezar con la mejor opción que es el offset con quiebre. Esto es muy fácil, agarramos la Gocio Lure Soft, pinchamos en la punta, justo en el centro de la Gocio Lure, pinchamos hasta donde pega acá la vueltita, el anzuelo, ahí le damos para adentro, queda así pasadito, lo pasamos todo para el otro lado, lo pasamos todo hasta el otro lado, hasta el quiebre, ahí lo giramos, queda perfectamente encastrada la punta en el quiebre, acá doblamos un cachito, pinchamos en el medio, y pasamos para el otro lado. Y acá vemos cómo, ya quedó ahí totalmente cubierta, la punta del anzuelo, el Gocio Lure Soft, tiene una canaletita acá en el medio, que es donde tiene que quedar bien la punta del anzuelo, ahí quedó bien derechito, tiene una leve inclinación hacia arriba, para que tenga una buena navegabilidad, ahí quedó perfecto. Esto está bien adentro, es totalmente anti-enganche, cuando la talarira muerde, apenas muerde ya queda el anzuelo afuera, y un tip importante, que muchos no lo tienen en cuenta, es esto. Acá generalmente, todos tienen el líder armado, con el mosquetón, y agarran el mosquetón de acá. ¿Qué pasa? No trabaja la Gocio Lure, porque choca acá contra el mosquetón. Lo que hay que armar es un líder especial, así, para tener armado ya el offset, para usar con la Gocio Lure Soft, exclusivo. Va un nudito acá, un nudito 8, se arma el líder, y de este lado, un mosquetoncito, nada más, lo más delicado posible. Así la Gocio Lure, cuando ataca la talarira, y estamos en la pelea, esto corre por el líder, y queda el anzuelo offset solo, en la pelea. No sufre la Gocio Lure, y trabajamos mucho mejor el pez. Así quedaría la Gocio Lure. Tener en cuenta esto del mosquetón. Yo sé que es incómodo, digamos, para cambiar de señuelo. Si queríamos poner otro señuelo, hay que cortar acá el multi, poner otro líder con el mosquetón, para poder intercambiar los señuelos. Pero hay muchos lugares, donde vamos a pescar, que es totalmente con vegetación, y prácticamente usamos esto. Yo lo uso, casi no lo cambio, uso casi todo el día esto, puedo cambiar un color, que tengo acá, como verán, otro líder armado igual, para poner otro agosio por ahí, de otro color. Pero generalmente no lo muevo. Ahora voy a mostrar, ¿sí? Cómo se arma con el twist lock. El twist lock hay que dejarlo, el resortecito, no se saca, ¿sí? Este resortecito, van a ver que tiene una puntita, ¿sí? Ahí se va a clavar, en la punta del Gocio Lure, viene en la puntita, hacemos fuerza para adentro, y empezamos a girar. ¿sí? Como si fuera un sacacorcho. Giramos, giramos, ¿eh? Ahí entró casi al tope, esto, ¿esto qué hacemos? Lo giramos para este lado, igual que en el caso anterior, doblamos, y pinchamos ahí por el medio, y pasamos del otro lado. ¿Ve? Y ahí queda perfectamente montado con el twist lock. Y acá habría que hacer, como hago yo, el líder con el nudito 8, y solamente el líder sin mosquetón. Ahí queda perfectamente. Esto si los desclavamos, ¿eh? Queda ahí agarrado en el resortecito del twist lock. Esto no es lo ideal, si no consiguen, pueden usar así. El tema que acá, el Gocio Lure va a quedar en el anzuelo, no va a correr por el líder, como con el offset con quiebre, ¿sí? Y si se sale del resortecito, la podemos llegar a perder. Pero bueno, si no se consiguen de los otros offsets, esta sí con el twist lock, es una opción. Bueno, espero que les haya servido. Hasta la próxima.